Hola, ¿cómo estáis? Somos Arcadius y Lars de Suidacra y están viendo MetalOvisión Bienvenidos una semana más a MetalOvisión En el programa de esta semana os hablaremos de grupos como La Cuna Coil, Black Sabbath, Dragon Force, Zona Atlántica o Ice Air Así que preparaos porque ¡comenzamos! La Cuna Coil Empezamos el programa hablando de los italianos La Cuna Coil que han anunciado que se preparan para entrar a grabar su nuevo álbum que prometen que será de un estilo más oscuro y como siempre tiene que estar de lente dando por culo Además en estos momentos se encuentran ensayando y advierten que este álbum seguirá en cuanto al estilo en la misma línea que su anterior disco Shadow Life del cual dice que aprendieron muchísimo Ah bueno, y para los más impacientes coged fuerzas porque no va a salir hasta finales de 2011 Eso sí, de la mano de Century Media Tela y para aquellos que de memoria no andan un poquito escasos os dejamos con un vídeo de la banda de su anterior álbum Shadow Life para los que os hagáis una idea de cómo será su próximo disco I Won't Tell You ¿Qué ha pasado? ¿Que te va a tocar el culo el lente? ¿Pero que te va a tocar el culo el lente? ¿Que te va a tocar el culo el lente? Que no tienes sexo ni nada de nada de eso ¿Qué? Coque a mí también ¿Y ahora dónde se ha ido? Yo no compré con el culo el lente Pero será cerdo Bueno, bueno Si ya le odiaba Ahora vamos Yo le quiero patear la cabeza lo que tenga por cabeza ¿Qué cabeza? Ni cabeza No ves que es así Esta semana en Metalovision os traemos no un concierto, sino dos Hoy, jueves 3 de marzo, en la Sala Ritmo y Compás de Madrid podemos ver a Sacred Sphere, a Allegro for Man Requiem, a Midgard y a Dark Blazers Y luego el domingo El domingo Metalovision sigue dando caña Veremos a Equilibrio Suidacra Suidacra Y Northland Gracias Y Northland Oh, baby, as all surrender Rain in breeze, darkness and fall Dark, dark, eyes, hope Is just fake Yeah, yeah Yeah, well, it's hard Tienes miedo a caer Lucha, intenta crecer Hoy no sentirás más la amargura que Apagó sueños, no May I complete my mission There are still my visions to solve Recurrent dreams inside my head Unlock records of something Nada should regret Y cambiamos totalmente de tercio Os hablamos ahora de Linkin Park Sus fans están de enhorabuena Pues sí, ya que los norteamericanos presentan su nuevo videoclip Burning in the Sky Este videoclip pertenece a su último trabajo de estudio A Thousand Suns Donde podemos ver a un Linkin Park más maduro y con letras llenas de mensaje Efectivamente, Zike, tal y como ha comentado recientemente Mike Sinoda Vocalista de la banda Burn in the Sky Habla de la destrucción del mundo por culpa del ser humano Y que si se lleva a un contexto más interior y más profundo Se puede tomar en el tema de una relación Sobre cómo dos personas son capaces de destruir todo lo que tienen Qué profunda te pones, Vanek No sé, cuando quiero Bueno, pues vamos a ver el videoclip Y seguimos con otra noticia que a los seguidores de Ayser no les va a gustar nada La verdad es que no, ya que Matt Barlow, vocalista de la banda, anuncia su marcha por segunda vez ¿Se sabe el motivo? Pues sí, el motivo no han sido para nada los malos rollos con la banda Sino que Matt Barlow llevaba un tiempo En el que le resultaba muy complicado considerar su vida familiar con la vida de los conciertos Y todo eso, y las giras, que son muchas Cierto, lo que sí tenía entendido es que habían grabado un DVD en directo que próximamente saldrá a la luz No te acerques a mí Festival of the Wicked Donde la banda comentó que hoy en día donde realmente un grupo gana para seguir adelante Son con los conciertos, las giras y los festivales Eso por desgracia es una realidad Pero además Matt Barlow ha agradecido las muestras de apoyo de sus compañeros de la banda Y ha expresado que seguirá apoyando al grupo Todo lo que pueda, pero desde una posición más discreta Oye, aunque la banda ha recalcado que Matt siempre será una persona muy importante para el grupo John Suffer, guitarrista de Sert Ha anunciado que ya tiene varios vocalistas en mente ¡Guau! Sí, lo que ha dicho la banda también es que valoran que el candidato ganador tenga personalidad propia Y que para nada quieren una copia de Matt Barlow Así que chicos, mucha suerte en la búsqueda Tía, tía, tía Pedazo de guitarra Meta-Helme he comprado Mira, es que un toque Si Si queréis acabar así Y queréis ser auténticos guitarristas de Heavy Metal Os traemos una nueva sección El Doctor Metal Con los mejores consejos para tocar la guitarra Y no acabar así Muy buenas, ¿cómo estáis? Es para mí un placer estar aquí estrenando esta sección en la que como sabéis Vamos a intentar darle un enfoque un poquito más técnico a otro lado Y para empezar vamos a hablar de un grupo que nació a principios de 1994 de la mano de Michael Romeo Muchos seguro que ya sabréis que estamos hablando de Symphony X Aquí Que cuanto más nítido y preciso sea el golpe que demos con la púa Más limpio nos sonará después Pero haber podido ayudaros a algo con vuestras manos ¿Me hubiera dicho algo de unas tosas palmas? Tomás falsas Tomás Steve Y si unos dejan su banda Otros desmienten los rumores acerca de una posible reunión Os hablamos ahora de Black Sabbath En este caso el rumor ha sido desmentido por Gesser Butler Bajista de la banda Que ha dejado claro que no habrá un reencuentro con los cuatro componentes de Black Sabbath Alegando como motivo Que se encuentra embarcado junto con Ozzy Osbourne En una gira presentando su nuevo disco Scream Hace unas semanas en Metalovision os mostramos un videoclip titulado Let It Die Con el que presentaba Ozzy Osbourne este nuevo disco Scream Os refrescamos la memoria para los más despistados Y bueno, porque nos mola un montón el vídeo ¡Dentro! Y otro concierto que está al caer es el de VLOZ ¿No, Thor? Pues sí, Banex Será el próximo día 12 de marzo en la sala Jala Jala de Madrid En él presentarán su nuevo disco X-Cultura ¿Conoces el disco, no? No, Thor, que va No lo conozco ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! Pues este pedazo de disco Ha sido grabado y mezclado Y producido en los estudios JX de Hilda Y remasterizado en Alemania Por ni más ni menos que Alex Krull En los estudios Master Sound ¡Wow! ¡Qué nivel! El disco ha sido editado y distribuido por Mutante Record Y se puede comprar en tiendas especializadas Y vía online en la web de la discográfica Y en disco Nexus por 8 euros Más gasto de envío si la compra es vía online Eso sí Y si no os da tiempo a venir al Concierto de Madrid Aún tenéis posibilidades de ir el día 7 de mayo En la sala para haberse matado de Sedavi, Valencia Y el día 21 de mayo en la sala Big Cool de Barcelona Y el 28 de mayo en la sala Ultimatum de Zaragoza Y no te olvides del concierto el día 25 de junio en Burdeos, Francia Muy bien, nos vemos allí ¡Sai! ¡Mueve tu puto culo! ¡Porque llegamos tarde a Concierto! ¡Labor! ¡Labor! ¡Nosca! ¿Me puedes explicar? ¿A quién se le ocurre a todo el marido? ¿Qué es el marido? ¿Qué es el marido? ¿Porque todo el marido? A su traca, equilibrio, poder fiada Ya no le peguen a Concierto de que llegamos a mis ¡Venga! 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 ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡A verlo! ¡Vámonos ya! 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 El nuevo álbum es un poco más osc назca pero para mí es uno de los mejores álbuns porque nosotros tapemos la fuerza de toda su Dacra y la heavy, dos mélodos, y es el artista de los índices de Irish Falls. Y, sí, trabajamos en nuestras habilidades para escribir canciones como un músico fuerte, así que es mucho más bien balanceado, lo mejor que el ámbito que hemos hecho. ¿Estás cansado? Hola, mi nombre es Andréas. Estoy listo. Y tú estás viendo Véthalo Vision. Y pasamos a una noticia de Power Metal, que seguro que Thor está encantado de dar. Joder, qué pesadita te pones con eso de que solo me gusta el Power. Pero bueno, en este caso no vale sin caminar, porque para todos los fans de Dragon Force, como yo, la buena noticia es que presentan por fin un nuevo vocalista. Se llama Mark y proviene de Oxford, y viene que ni pintado a la banda porque ya iba para un año que Dragon Force buscaba un vocalista. Según su guitarrista, Herman Lee. Ah, el chino que se cae en los conciertos. El chino que se caía en los conciertos, pero que ya no. El caso es que dice que la voz expresiva y melódica de Mark suena fenomenal en las nuevas canciones y le da una nueva dimensión al sonido de Dragon Force, que está seguro de que les va a encantar a los fans. Según palabras de Mark, está emocionado con la idea de ser parte de la familia Dragon Force, ya que el sueño de su vida ha sido siempre poder vivir de la música. Y el de quién no. Pero bueno. Dice que aportará todo el poder y emoción que pueda a las nuevas canciones y que contribuirá a que el nuevo álbum sea lo que todos los fans esperan. Pues el nuevo disco llegará a las tiendas en septiembre y después habrá una gira mundial que, desde luego, yo no me voy a perder. Vale, pero para acabar la noticia, ¿me dejas poner un vídeo en el que el chino se cae en un concierto? Se caía. Y es Herman Lee Tronca, llámale por su nombre. Vale, Herman Lee. Sí, y ahora puedo poner un vídeo. Puedo, 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 puedo. Bueno, venga, venga, va, pon el vídeo. Pero eso pasa porque en el escenario hay poca luz y le está concentrado tocando su guitarra. Que no tío, que por la calle se cae igual el chico. Que no te inventes cosas. A ver, ¿tienes pruebas de eso o no? Uh, tengo un vídeo. Mira. Y cerramos el programa con un vídeo en el que nos ha molado todo. El grupo se llama Maran y el tema Hunger. Es que nos ha molado todo, ¿eh? Eh, bueno, te refieres a la música, ¿no? Que es muy buena. Sí, claro. Eh, sí. Y a la escenografía, ¿no? Como una película, una acción. Sí, 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 sí. El pedazo de Cuba. ¡Cronco! 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 En fin. Nos vemos la semana que viene en metalovision.tv. ¡Cronco! 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 ¡A mí ni te acerques! ¡Cronce! 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 ¡Ah, sí! ¡Ya! ¿Ya? ¡Jajaja! ¡SUE LE PUEDES PONER! ¡Jajaja! ¡DAXAPAD! ¡Eh! ¡AK! ¡TRABAH! ¡NOS VESTOS! ¡NOS VESTOS! ¡NOS VESTOS!